Corfo, Gobierno de Chile. ¿Me esperan un ratito? Este es el eterno problema. Es sencillo, siempre. Gracias, gracias a ustedes. Que les vaya bien. ¿No lo atendiste? ¿No alcanzaste a atenderlo? ¿Se fue? Yo quería ver tus refrigeradores. De que ellos tenían postres. Postres con cebolla. No podís tener marisco crudo con queso. No podís tener marisco crudo con leche. Aquí no se está haciendo la pega. ¿Qué era esto? Esto está sucio. Esto es un tema de costo de lucas. Por ende, girar la tuerca tiene que ser una girada, pero casi como cambiar, como partir de nuevo. Lo voy a decir, es una pena infinita. Sorry, pero es como... Claro, si estuviéramos en el segundo mes del negocio, yo, Marcelo, estaría luchando y todo. Estamos un año. Y estos números son dramáticos. ¡Suscríbete al canal! Me llamo Carlos Sepúlveda. Tengo 42 años y estamos en el restaurante Isla Grande. Yo soy de Santiago. Me crié en Santiago hasta los 18 años y de ahí me fui a Chiloé. Mi nombre es Magda Gamboa. Tengo 50 años. Yo viví 30 años en Chiloé. Mis hijos nacieron allá y hace 10 años aproximadamente nos vinimos a vivir a Santiago. Yo soy Tomás Lobos. Tengo 30 años y trabajo en distintas áreas. Multifuncionar un poco y hoy día estoy en la administración. Aparte de lo mágica que es la isla, para nosotros es la esencia de nuestra vida. Imagínate que mis hijos hayan nacido allá, haber vivido tantos años allá. Es muy fuerte. Para mí es... Es mi... A ver, yo me siento una chilota. A ver, yo me siento una chilota. Porque necesito ir a comprar las cosas que necesitamos para el restaurante. Azúcar, crema. Pero vino no pediste tú el otro día. Tenemos que llevar reineta, camarones. No, pero camarones yo llevé 20 kilos. Tomás. El día sábado, sí. ¿Te acuerdas? Pero cómo se lo estará comiendo él. Oiga, Uve. ¿Antes de eso me puede pelar unas cabezas de ajo? Sí. No, es que es de abajo más río. Tómalas, se te va acá, bueno, es de lo bueno este, bueno, aquí es. Uy, te necesito que me desarrilas ya de paso un rato. ¿Puede ser? Ya listo. ¿Quiere verlo? ¿Va a quedar la mitad? Pues sí, y los otros no hay ni uno grande. Ahí ya estamos. No, está todo chico. ¿Están todos iguales? Sí. Este es el único bestión. No importa, por último, ahí vamos a resolver. Quiero ver bailar. Este es el único bestión. ¿Cómo está casera? Trigado. Ya, necesito cilantro. Esta es mi casera que tengo yo acá en el restaurante. Le pido 1500. Ya caserita, nos estamos viendo, que esté muy bien. Que le vaya bien. Gracias. No, ese piso no está aseado. Entonces, aseo primero, ¿ya? Los pisos, el piso de acá. Arriba, quiero que me repasen los vidrios. Y no me acuerdo qué otra cosa más había que hacer, que era como bien urgente. Viste, está lleno de manos así, que se apoyan ahí. Estos dos, con cuidadito, que trata que no salga mucho el... Y esos dos, esos de allá, ¿ya? Claro. Que te queden bien. Ahora nos vamos al terminal. ¿Cómo tiene la melusa? Deme unas cuatro. Almejita voy a llevar igual un poquito. Dame una bolsita grande, por favor. ¿Cuánto es? 21 lucas amarillas. Pero, una gran persona. Él me daba pega cuando tenía la empresa ya para financiar, cuando tenía la faena ahora. Lo salvás al día de repente. Que vayan al restaurante ahora. Isla Grande está funcionando hace un año y dos meses. Nosotros, antes de iniciar este negocio, realmente no nos preocupamos de hacer estudios de mercado ni nada. No ha sido lo que esperábamos. Hubo un momento en que parecía que despegábamos, parecía que nos empezaba a ir mejor y de pronto, como que bajó un poco el tema de las ventas y todo eso. Esto partió un día que me dijeron que tenían ganas de hacer un restaurante. Yo empecé a investigar y empecé a ver el tema de cómo realizar ese proceso. Y llegamos a este local, que era muy barato para su tamaño, pero que también tenía sus problemas, los problemas y los contras. Yo creo que en el área administrativa sí tenemos fallas, que sí son más ajustables, porque los números son de una forma y no cambian. Pero sí siento que el boom está en la publicidad y no tenemos los medios, ni los recursos, ni la forma de generar que entre más gente. El otro día yo conversaba con un cliente y él nos decía, yo no sé qué haría si cerraran este negocio, porque realmente es muy bueno. Y he dejado otros negocios por venir a comer para acá. Cuando tú escuchas a una persona decir eso, es como tu gratificación. Oye, ¿qué van a ser de menú hoy día, Leo? De menú tenemos ensalada surtida, de fondo reineta a la plancha con fina y hierba y arroz marino. A ver, acá yo les voy a presentar a este Leonardo, el jefe, el chef, que preparó la carta. Yo trabajaba en un restaurante y me vendía pescado a mi hijo. Y la cuestión que tomaba un día me hizo ese, es que queremos armar un restaurante. Toda la historia del himillapo, vamos a conversar. Yo ya hablé con la jefe, con Carlos, hicimos buenas migas y hicimos la carta igual como entre todos, porque todos ayudamos. Ahora que queremos sacar platos la carta, porque yo encuentro que está muy amplia, entonces como el que mucho abarca, poco aprieta. De hecho, va a ser la primera vez que vamos a transformar la carta, porque como ya llevamos un año ya, entonces ya sabemos los platos que salen más, los platos que salen menos, entonces eso vamos a ir modificando. ¿Roy no vino hoy día? Hablo con Tomás, creo que se tuvo un problema en la mañana. ¿Pero viene o no? En la mañana no creo. El otro chico que cocina de platos fríos. ¿Jorge no apareció o no? ¿De nuevo no apareció Jorge? Sí. Cuando fallan los garzones, tenemos que asumir nosotros, no nos queda otra. En ese sentido sí me toca de repente arreglar cosas, corregir, pero usualmente es el trabajo los garzones. Como hemos estado con problemas con los garzones, el único que según dijo, la mamá estaba enferma, pero o sea, la verdad no sé. ¿Para dónde voy a necesitarme salvar con ese pulpo? Yo creo que más salvamos. Pero claro que ahora lo voy a coser, voy a ver cómo está hablando. No, mi pregunta es, ¿hasta cuándo salvamos con ese pulpo? No, hasta la otra semana, pero cagado, hasta el jueves de la otra semana. ¿Ya lo único que faltaría sería su tío? ¿Estuvo bueno? Sí, sí. Tenemos dos sábados, sábado fin de mes, sábado quincena, que son relativamente buenos y los sábados intermedios que son regulares, digamos. ¿De qué vas a pedir tú? Yo voy a pedir reineta. ¿Reineta? Sí, a la plancha. ¿Ya? Con ensalada. Yo tengo una reineta a la plancha, con ensalada, lechuda y palta al plato. Una jaiva y una baila sin crema. Y ahí estaríamos con la mesa mía. Ya, permiso. ¿Para mí solo? Sí, pues. ¿Para uno? Bueno, ellos son Ignacio y Carlos, ya mis hijos, que hoy día están de garzones. Al principio sí era más entretenido, ahora es como ya medio pesado el trabajo en el restaurante, pero hay que trabajarnos, apoyar a las familias. Una paila marina y un chupe de camarón. Son 12.300. Uy, ahora sí no tienes nada de sencillo. Pero Tomás, ¿tienes este sencillito para dar vueltos o no? Mira, no hay nada. ¿Cuánto necesitas? ¿Este cómo? Ya. Espérate, que venga. ¿Me esperan un ratito? Este eterno problema. Lo sencillo. Siempre. Y lo hay. Ya. 5, 6, 7, 7, 8. Gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. ¿No lo atendiste? ¿No alcanzaste a atendernos? ¿Se fue? Necesitamos como para que se nos escape un cliente, mamá. ¿O sí? ¿Qué opinas tú? No, no. No, no. Fue tu descuido, ¿viste? ¿Cuántas corpinas tenés? Tengo una de las aguas. ¿Cuántas otras? ¿Cómo ven? ¿Cuántas las corpinas? ¿La plancha? Estamos listos con las dos. Tengo la merluza y la corpina listas y lejos. Buenas. Hola. Adelante. ¿Ustedes ven de la reserva, verdad? Sí. Sí, adelante. Segundo piso. Segundo piso. Nosotros venimos siempre para acá. Sí, somos clientes de acá. Nos gusta mucho. Somos clientes frecuentes de acá. Y realmente... El buen detalle es que siempre los mariscos, pescados, frescos, todo. Así que... Muy rico. Muy bien. Es bastante bueno. Es rico. Sí. Y somos vecinos, así que estamos en el sector. Se llama pescado, mariscos. Está todo bueno. Muy rico. ¿Cuántas tenemos ahí, Tomás, en suma? Dos, seis, once, 110, 195. Y el billetito roto. Doscientos cuarenta y dos, ciento noventa con las comandas, con la red compra. Para hacer mediodía, bueno, pero está bajo. ¿No es cierto? Sí. Estamos, sí, pasando por un momento crítico. La esperanza es obvio, vender más, salir adelante y ojalá no tener que cerrar o vender. Es bonito porque igual es una cosa familiar, estás con tu gente, igual a veces también se torna un poco como esa dualidad de estar con la familia en todo momento, igual estamos porque económicamente no estamos muy bien, sino que estamos, se hizo una inversión del restaurante y todo eso, estamos y quedamos como así y ahora hay que ponerle el hombro, o sea, ¿no? Sí, pues son sacrificios que uno tiene que hacer. Yo soy Inqui Núñez, soy director ejecutivo del Centro de Innovación y Emprendimiento. Soy director ejecutivo de la Universidad de Orfidaños y soy profesor de Innovación y Emprendimiento. Mi nombre es Marcelo Guital Prieto, soy analista de sistemas, soy computín, como es. Tengo 45 años, soy emprendedor. ¿Qué emprendedor para mí? Crear valor en la mayor cantidad de industria posible. Hacer cosas diferentes, que el mercado las entienda y esté dispuesto a pagar por ellas. El fracaso es algo que ayuda al aprendizaje. Si alguien no fracasa nunca, es porque nunca ha tomado riesgo. Un tipo apasionado equivale a 50 gallos motivados. La pasión, las ganas, la visión, el arriesgarse. El verdadero jefe de todos, el que puede despedir al director, el que puede despedir a la empresa, se llama cliente. Mi nombre es Rocío Ariste, soy chef de profesión. Llevo 20 años cocinando y es una de las cosas que más me llena mi corazón en la vida. La cocina para mí es pasión, es fuego, es dedicación, muchas horas de pie, movimientos repetitivos, que físicamente te estresan, físicamente uno queda muy agotado además del calor, el fuego, que los platos salgan bien, que el garzón se lleve las cosas a tiempo, que le llegue que caliente el plato a la persona que lo pidió. Pero además cuando uno ya te saca el mandil y te sacas la chaqueta y termina la noche, es súper reconfortante. Es bueno, es bueno, pero como negocio es sacrificado y tiene que ser un negocio muy bien hecho para que uno pueda vivir bien. Bueno, viste a invitarle a Rocío el sábado para ver cómo era el restaurante, una prueba real. La verdad es que nos encontramos con hartos problemas. ¿Qué nos recomiendas? Hay ceviches muy exquisitos. ¿Sí? ¿De qué serían los ceviches? Mira, el ceviche, hay un especial que trae pulpo, camarones, mire, es bien rico. ¿Sí? Sí. Ya, pues si usted me lo recomienda. Y ese no se demora mucho, ¿no? No. Mire que tengo un hambre. Yo quiero unos locos... ¿Por qué? ¿Alguien va a dar la... ¿Querían la puerta solo? Eso, 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 eso es malo. Esa interrupción del dueño, así diciendo, eso es fatal. ¿Qué le dijo ni caché, perdón? No, le dijo, lo obligó a que mirara para allá porque hay una hamburguesa. Mucha autoridad como para decir, yo soy el dueño. Y segundo, echa a perder cualquier experiencia. Está muy, está muy feo. Eso lo pintaron con ganas y después se lo olvidó. Aquí no hay nada de diseño, el techo se está cayendo, el edición con los cabros colgando. O sea, es como que está todo mal hecho, como no hay amor. Caballero, mire. Oh, sí. Sí. Yo lo quiero bien limpiecito mi vasito. Demorécense, no importa, no lo haga rápido. Más de media hora, ¿eh? ¿Qué estamos esperando? ¿De verdad? Nos catimaron en echarle queso. A ver, vamos a tener que probar una macha. Ahora, ¿qué creo yo en este caso? Se encogieron mucho las machas. No fue buena la experiencia. Yo encuentro que está todo, todo, todas las variables críticas de éxito demasiado complejas. Lamentablemente nos encontramos con un lugar que está bastante de capa caída. Está mal decorado, está mal distribuido. Creo que la esencia del emprendimiento en esta oportunidad yo no lo veo. Tengo un paciente crítico que voy a hacer todo lo posible para sacarlo de la... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío. ¿Cómo están? ¿Oye, lo están pasando bien en lo que hacen? No muy bien. No muy bien. No muy bien. No muy bien. Esperábamos que fuera un poquito mejor. Ahora yo sé que lleva un poquito de tiempo. ¿Quién es el jefe aquí? Bueno, yo sé que la jefa está acá en todas partes. ¿Pero de qué juega acá hoy? Yo a ministro. ¿Tú a ministra? Claro. Yo soy el que abastezco, el que estoy preocupado de que no falte nada. Yo soy el comodín. Estoy en todas las áreas. Tú a ministra del día a día. El día a día, sí. Jefe local, por así decirlo. Cinco preguntas rápidas y díganme, ¿bien más o menos o mal? ¿Cómo consideran que están en las finanzas? Mal. Mal. ¿Cómo están para medir las proyecciones del negocio? ¿Tienen unas proyecciones así súper claras? No. ¿Allá vamos? Mal. Mal. Yo diría mal. Las metodologías de trabajo, ¿cómo manejan el negocio? ¿Rotocolo, estándares? Muy, como se dice así, más que nada por sentido común. O sea, nada, nada estudiado. ¿Qué es lo que más o menos para no ser castigado hoy, ya? ¿Ustedes han pensado en cerrar? En vender. ¿Tienen unos plazos para que esto se... para que recibir las señales? Sí. Yo creo que todavía no he llegado al extremo de sentir derrota. Todavía creo que se puede. Yo creo que nos vamos a tener que meter bastante. Con Marcelo, con Rocío, vamos a tratar de hacer todo lo posible. O para que ustedes decían, están en este restaurante, o para que hagan la mejor venta posible. ¿Cómo sacas tus productos de acá? Veo la plancha acá, que está buenísima. La plancha sí, la prendo más que nada cuando llega a esta gente a trabajar. ¿Ya? Porque gasta o consume mucho carne, no es necesario. Ya. Y ocupo sarténes de teflón en el momento para sacar reinetas a la plancha nomás. No, ¿y los huevos los mantienes acá? Los huevos los mantengo ahí para trabajarlo ahora. Tú sabes que los huevos son súper sensibles, ¿ah? Sí, sí. Y es un error que la gente los mantiene a temperatura ambiente, sobre todo acá arriba que le llega bastante calor. Y además es súper dañino. Si tenías un huevo malo, podías enfermar a harta gente. Yo quería ver tus refrigeradores. Y aquí ya estarían postres. Postres con cebolla. Postres con cebolla. Mira, aquí... Y abajo verduras. Bueno, como lo veo yo, hay espacio, pero tienen que organizarse mejor. Postres, cremas, lácteos, quesos, mantequillas. Incluso hasta esto te aguantan los chupes, que no tienen tanto, que como están cocinados, no huelen tanto. Y todo el resto de las cosas con marisco, todo lo que sea crudo, no podís tener marisco crudo con queso, no podís tener marisco crudo con leche. Todo tiene que estar separado. Yo lo que quiero es trabajar un poco de que esto se transforme en un restaurante conocido. Porque un año es harto, aunque ustedes creen que es poco, es harto. Cuando uno hace algo que realmente llama la atención, las cosas vuelan. Entonces yo creo que hay que vivir un poco en el ambiente, ¿no es cierto?, en la experiencia. O sea, hay que identificar qué va a hacer que la gente venga y te recomiende. Yo les diría que tenemos que saber bien cómo y cuánto se ganan los fines de semana, al almuerzo y en las tardes. Los restaurantes en el mundo se hacen famosos por el plato. ¿Ustedes tienen ese plato? Que la gente diga, mira, anda a este restaurante, porque ahí sí que... Aquí son los platos. Sí, son varios. Son varios. No, 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 pero tiene que ser uno que sea famoso. Uno que sea famoso. En realidad no hay un plato, pero lo que más sale es la paila marina. Cuando ustedes no tienen un plato reconocido, ustedes pierden capacidad de marketing. Algunas veces ustedes se confunden y dicen, es bueno tener todos los platos buenos. Cuidado. En términos financieros, siempre es bueno tener una hamburguesa McDonald's que sea la que te dé la flotabilidad del negocio. Respecto al plato estrella, sí. Yo pienso que nos hace falta y no nos habíamos dado cuenta. ¿Cuánto porcentaje le pusieron sobre el valor de costo a los platos? Eso lo hicimos como al medio aleatorio, según a cuánto conseguían ellos el pescado. Antes los dueños del restaurante tenían una planta procesadora que abastecían a varios restaurantes de Santiago. Entonces ya no existe esa planta. Entonces los valores no son los reales. Ya, ¿y ellos cuándo dejaron de tener la planta? ¿Abril? O sea, estamos literalmente siete meses funcionando con valores no reales. Claramente. Y con porciones no reales. Vi atún aquí. Atún a la plancha. No sé, por el sector, te pregunto. ¿Sale el atún? Es que el atún, claro, está muy macul. No es como... Pero no, no. Yo debería vender acá. Según lo que yo entiendo, según lo que yo entiendo, este es un local inspirado en Chiloé. Ah, claro. Es Chilote. Atún de punto uno de la isla de Paz. Por otro país de la Marina. ¿Qué tiene que ver eso con el concepto del lugar? Porque la idea era ocupar los productos que ellos tenían también. Entonces estamos re mal enfocados con el concepto. El nombre viene netamente porque los dueños vienen de Chiloé, nada más. Pero la carta no está en sí basada en la comida Chilota. Está basada en los productos del mar. Ustedes van a tener que sentarse, bajar las cantidades, tal vez disminuir un poco el precio, reducir la carta y potenciar a mango el concepto Chilote. Mira, de acuerdo a lo que hemos visto, vamos a atacar en cinco puntos. Yo voy a atacar en finanzas. La otra parte que voy a entrar va a ser a personas, a las que trabajan y cómo trabajan. Luego, Marcelo va a entrar a experiencia y marca. Y Rocío, nuestra experta chef, va a entrar a la cocina que es el corazón de cualquier restaurante. ¿Les parece? El otro día, los asesores nos pidieron hacer un plato que nos identificara a nosotros con ese plato, como restaurante. A mí se me ocurrió que estéramos con el cancato de salmón, cambiarle el agregado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tú ya tenés constituido el plato del cancato de salmón. ¿Qué agregado le cambiaría? El agregado, por la guarnición, que en vez de ponerle las papitas de sasca, le ponemos hacer un puré rústico, pero de pura papa. Papa molida con piel y firma de hierba, o cilantro, o cibuleta, ahí vamos probando. Pero, ¿y si no mantenemos el mismo plato nomás, sin hacerle ninguna modificación, yo creo que va a ser mucho más rápido? Te tienes que pensar de que la gente que viene ya lo conoce el plato. Pero no importa, lo vamos a cambiar, lo vamos a mejorar. Va a quedar con puré rústico. ¿Por qué lo hacemos la puré rústica? ¿Cuánto tienen que vender para ganar dinero? Es un tremendo fatal error. No saber cuál es el producto que más ingresos les provoca, tampoco. No tener claro una proyección futura. Oye, ¿cuánto voy a vender de aquí los próximos cinco meses? ¿O qué voy a hacer para que funcione? Tampoco. Pero yo creo que tú seas el líder de este cambio. O sea, a contar de mañana, te levantás diferente, pensás diferente. Hoy día las ganas son muchas. Yo siento que sí nos hemos jugado buenas cartas en el sentido de los pescados que tenemos. ¿Cuánto vendí al mes? La debilidad, seis millones y medio. ¿Cuánto ganás con seis millones y medio? Nada, cero. Cuando tú me lees y seis millones y medio, yo veo que hay mesas vacías, y el sábado están vacías, oye, a lo mejor no están poniendo el 30. Claro. Apuntemos a eso. Yo, en mi postura, puedo poner todo de mi parte, pero el desarrollo tiene que ser en conjunto para poder lograrlo. Porque no saber los costos, el significado en el bolsillo que hay en mi pie. Yo tengo estos dibujos. El primero es un dibujo del modelo de negocio y este es un dibujo de un mapa, de lo que se llama un mapa de empatía del cliente. La empatía es tratar de entender perfectamente quién le estoy vendiendo. Y entonces lo primero es que yo les voy a preguntar es ¿cómo se llama su cliente? Ya, la familia González. La familia González. Perfecto, ponlo. La familia Pérez viene porque encuentran rico el lugar, la comida. Sí. Abundante. ¿Viven cerca? Sí. Son del barrio. ¿Del barrio? Sí. Cuando uno va diseñando esta cosa, esto nos va a dar muchos datos de que ustedes se van a tener que dar cuenta que el garzón es crítico para ustedes. Garzón joven, impetuoso, nuevo, estamos mal. Porque él no se da cuenta que te puede estar fregando un cliente. Claro. ¿Cuál es el canal de distribución para llegar a los clientes? El de boca en boca. Y luego, la relación con el cliente, ¿cómo la mantienen? Yo creo que se da por el conocimiento, porque como ya los ve llegar y los conoce, si tú cambias los mozos, ¿cómo tú le dices que ese es conocido? ¿Tienen algún sistema para ver cuáles son los conocidos? No, no. Solamente vista. Sí, visualmente. Lo que tienen que entender es que esto es un tema fundamental para no perder el fin de semana. Ustedes tienen que acercar a la mesa y además decirle al mozo este es un cliente de la comunidad. Próxima reunión, nosotros procesamos esto, vamos a ver los procesos, las actividades de los recursos y la forma de vender, la manera de ir por qué canal de distribución vamos a llegar a completar esto. Y aquí no estamos jugando el partido. Si nosotros en los indicadores finalmente no nos da un millón, estamos complicados. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos haciendo la patente del cole. ¿Ya? ¿Ya? Y el problema que tuvimos es que nosotros tenemos resolución sanitaria. Perfecto. Pero se nos vio estancada un poco la patente del cole por el tema de la resolución mudadamente. Hoy día lo que estuvo está necesitando es una resolución de restaurante, como giro de restaurante. ¿Ya? Por eso estoy yo acá, de poder, cierto, ayudarte para que tú puedas calificar frente a la salud en primera instancia, no en segunda. O cuando hay segunda instancia te rechazan y pasan dos o tres meses más para obtener una resolución y te atrasan con todos los permisos. Entonces la idea es poder hacer una inspección ocular, revisar la instalación y poder tener esos permisos. Área de elaboración. Perfecto. Perfecto. Cumple lavarse la mano. Perfecto. Suena sucia. Perfecto. A ver, se va a una cocina que cumple por todos lados. ¿Me entendís? Si tenemos el lavamanos, falta alguna señal ética, ¿sí? Yo pondría alguna señal ética y me pide la serie de mi salud como recordar lavarse las manos. ¿Ya? Tema eléctrico, que eso no puede estar. En agua caliente. Poner aquí señal ética, recordar lavarse las manos. Eso me lo pide la serie de mi salud siempre, recordar lavarse las manos sobre todo en el baño, ¿me entendís? Entonces la gente se da las manos. Ya, lo que estaría faltando acá, señal ética, que no veo ninguna, de zonas de evacuación, salidas de evacuación, extintores, y recordar lavarse las manos. ¿Qué es lo que se apure y para que se derrida el queso? Si no... Ahí se le da los trozadores, igual dejar la papa con la misma cáscara. Sí. ¿Sí? De más. ¿Qué es esto? Está bonito, está bonito. ¿Qué tiene la cáscara? La cáscara de la papa, todo. Carlos, ven, por favor. Bueno, tiene que siempre sobresalir el pescado. Y aparte, hay más pura abajo del pescado, ¿cachai? Para que le dé, para levantarle un poco. Tiene toda la razón. Mira. ¿Está bien? Sí, está bonito. ¿Lo sacamos entonces? Sí. Ah, 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 ¿Cómo va a estar? Bien, 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 ¿Con ánimo? Sí, bastante. Harto más ánimo que antes. Cuando uno quiere hacer crecer el negocio, uno, hay una parte importante que se llama el dominio del local. En el fondo, mejorar un poco la estética. Para mí, gusto está bien. De hecho, yo la planifique así. ¿Este mono estaba planificado? Sí. Lo encuentro muy infantil. ¿Y tú qué pondrías aquí? Por ejemplo, yo sé que tú no eres decorador, pero... No, no soy decorador. Pero mira, esto es lo que se está rescatando para todos los letreros que son, si tú vas a, a todo, cualquier local tradicional de comía que está en tu segmento está ocupando este tipo de letras. Para ti, es una pega ir a ver otros restaurantes y ahí te vas a dar cuenta cómo ocupan la estética y, y, y en qué línea están. Pero hay que saber de tu negocio, si realmente te gusta tu negocio, si realmente estás dando, eh, estás poniendo tu interés, tu ánimo, tu pasión en este negocio, tienes que saber en qué ámbito estás jugando. Respecto de, de, de publicidad, ¿qué has pensado? Yo tengo una gift card. ¿Ya? Tienes una, que es bueno. Me mandamos a imprimir el año pasado porque un cliente quería hacerle ese regalo a su familia. Repartámosla por la radio. La radio es muy pegadora. La radio... Esa es la falencia de nuestro negocio, o sea, la publicidad y hacer esto va a ser, pero, fantástico. La sensación de hoy es muy positiva y así siento que hicimos algo real. Vamos en camino, es las 7 de la mañana. Vamos a la radio. Oye, ¿y las tarjetas? A verla. Mira, ahí tiene. Esa traje, no sé si, 10 por radio estará bueno. Sí, wow. Todo hice porque sí son de 10 mil pesos, entonces la gente que vaya va a consumir la diferencia, obvio. Hola, yo soy la Tere. Hola. ¿Cómo está? Bien, Tengo una pregunta muy importante. Sí, ¿tiene erizos en el restaurante? Están en vera. Y ya son las 8 de la mañana con un minuto romántico, así románticos, peludos, vamos con todo el fuga. Eso es lo que hace falta para que uno le vaya bien. Apareció una auditora romántica, Magda Gamboa, viene desde Chiloé, tiene un restaurante en Macul que se llama Isla Grande que es exquisito de marisco para que usted quede prendida para todo el día. Magda, bienvenida hoy a un gran día. Hola, buenos días. ¿Qué viniste regalando? Mira, yo tengo 10 entradas de, no sé de entradas, son cupones de, vales de consumo en realidad. Ya. Cada uno de 10 mil pesos te los traigo para que tú los sortees o los repartas durante tu programa. Genial. Para que la gente vaya y pruebe y conozca este restaurante y conozca la gastronomía exquisita que tenemos pescado y marisco. Aquí la Paulina Bernal Riquel me está diciendo mi pololo está de cumpleaños y me gustaría invitarlo a Isla Grande. Acá también me están diciendo Tere, porfa, quiero invitar a mi mamá. Tere, ¿podré ir a comerme un ceviche para quedar entusiasmada? Yo creo que sí. Sí, obvio. ¿Cuál será el mejor, el más afrodisíaco de los mariscos? El especial. Ah, el ceviche especial. Hola, ¿cómo estás? Carolina, Patricia, Andrea, Sofía, Ignacia. Magda. Magda, Magda. Mi amigo Inti, ¿lo conoce? ¿Experto en la empresa? Inti y Manny. No, 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 no. Cuéntame, la marisquería Isla Grande, ¿cuánto tiempo tiene? Un año aproximadamente. ¿Estás millonaria? Un poquito más de un año. No, para nada. Por eso estoy aquí. Oye, toda la gente que tiene restaurantes, yo le digo también, no, hay mucho esfuerzo. ¿Tú has tenido restaurantes, Fernando? ¿Restoranes? Sí. No, no es mi rubro. ¿Dónde queda la dirección? Recordemos, porque la gente cuando uno habla de esto, empieza el tiro a tomar nota de dónde es la marisquería. Avenida Macul, 4607. 4607. Sí. Y una papa que tú recomiendas en esta época, un plato que me digas, los choritos, los erizos, ¿están en veda o no? Sí. Yo en esta época recomiendo un ceviche especial. Un ceviche especial. ¿Qué es lo que tiene? Tiene pescado del día, locos, ostiones, camarones y calamarra. Y pulpo. A mí eso me enciende. Y pulpo. Yo realmente con eso quedo, pero arriba tocando el cielo con las manos. Yo quiero invitarlos, les traigo cordialmente esas 10 vales de consumo. Pero esto es mucha plata, está en un periodo de promoción. Sí, estamos en un periodo importante. Estamos asesorando, está autorizado. Sí, yo creo que... Está autorizado. Hola. Yo traía esta cosita. Ah, ¿sí? ¿Lo habría visto en alguna radio? ¿Lo habría escuchado? Sí, escuchando a la Teresita Ale. Esto es un plodo. Muchas gracias. Aquí está el cancá. Muchas gracias. Pero somos bien buenos para el pescado y todo eso. Vamos a venir al restaurante. Y este en particular, o sea, relación precio-calidad, calidad buenísimo y el precio olvidate. Tenía buenas expectativas antes de ir a la radio. Después del programa llegó mucha gente. De hecho, yo diría que el 80% de la gente que está viniendo es por el programa. Nosotros necesitábamos este tipo de publicidad o en radio o en unos cartelitos en la calle, no sé. Pero sí, surtió mucho efecto. Buenas tardes. ¡Oh, qué buenas! ¡Miren los platos! Llegó. Vienen calentitos. Estamos entonces... Muy a gusto, para que lo descubren. Hay que probarlo primero, ovejito. ¡Ay, qué rico! ¿Nos puede contar qué es esto? Mire, es un calcato de salmón. Es salmón acompañado de queso, tomate, eso lo veo. Camón serrano, tocino y veo que viene con papa para provisar con mayo. ¡Oh, qué rico! Es una bomba calórica, ¿eh? Segundo, muy freak. ¿Es un plato conocido? Es un calcato, sí. Bueno, si ustedes dicen que existe esto, bueno, les creo, pero yo no lo repetiría mucho. No era el plato que esperaba. Yo esperaba algo más elaborado, más sofisticado. La verdad, como yo lo veo que está preparado, él lo selló al sartén primero y seguramente luego lo dio por ambos lados, lo selló por ambos lados y luego le puso los otros elementos encima y seguramente lo hizo en el mismo sartén tapado para que se derretiera el queso. Sí o no. ¿Es hit o no es hit? ¿Te lo llevo a blanco y negro? No, no es hit. ¿Listo? ¿Para ti es un hit? Efectivamente, si tú le das como que es el plato que tiene que rescatar el restaurante y sobre el que tiene que flotar y tenemos que pegar un golpe, probablemente yo me iría por algo más tradicional de Chiloé que es el curanto. Siento que lo que hablan no tiene relación. O sea, hacer, cuando tú y yo dices, hacer otro tipo de platos, como hacer lo que están pidiendo. Eso se hace en relación e ir a comprar todos los días los pescados frescos, los mariscos frescos para poder hacerlo. Suben los gastos operacionales. Pero si uno quiere quejarse, se puede quejar de todo. No creo que sea un plato espectacular, ni que vaya a cambiar, ni que le vaya a dar un carácter distinto, ni que la gente vaya a volver única y exclusivamente por ese plato. Aquí no se está haciendo la pega. Es como que me vaya bien y que quiero ganar y no corro porque la pelota viene muy lejos. Y ven ahí a esto, viejo. Esto es sucio. Esto es un tema de costo de lucas, ¿no? Un ventilador tampoco te cambia mucho la historia. Por ende, girar la tuerca tiene que ser, no una girada, tiene que ser una girada, pero casi como cambiar, como partir de nuevo. Yo el diagnóstico cualitativo, no cualitativo, cualitativo, lo veo pobre. O sea, comimos bien, pero no era el plato que yo esperaba que habíamos quedado, que íbamos a tener el plato. ¿Ya? Después vi un poquito cosas sucias. No puede ser si es un restaurante. Yo digo, si yo te invito el domingo gente a tu casa, te aseguro que la acusa está brillante. A mí me gustó la comida, pero en esto como médico, así como diagnosticador de empresa, les digo que la situación está difícil. y está difícil porque tenemos que pegar un salto hacia adelante y ese salto hacia adelante por lo menos lo que se ve es que usted está cansado y que el negocio viene rengueando y cuando ya las cosas vienen rengueando entonces lo que dice Marcelo es hay que tomar decisión, que pueden ser duras pero pueden ser a veces las mejores. Como dice Marcelo yo le encuentro razón a lo que dice es como que tenemos el negocio abandonado y es verdad. Yo lo voy a decir es una pena infinita sorry pero es como claro si estuviéramos en el segundo mes del negocio yo Marcelo estaría luchando y todo estamos un año entonces a mí me da la sensación y estos números son dramáticos. ¿Y en qué minuto ustedes pensaban preocuparse? ¿Volverse loco? Pensaban vender. Vender la esponja y vender. Este negocio es invendible. Yo no creo que haya un producto que no se venda. Entonces en eso me difiero. Es que tú maquinar deberías saberlo tú dijiste la otra vez todo se venda no hay nada que no se venda pero aquí falta gestión. Entonces ¿cuál es la sugerencia que usted debería cerrar? Intentarlo pero intentarlo reconociendo primero que están mal. Pero si lo hemos reconocido. Yo les tiro cuatro o cinco ideas no lo anotan no lo anotan pero escuchan sin labio y papel conmigo no se van a juntar más. No sé si cerrar yo creo que si está la posibilidad de poder vender vamos a vender y si no vamos a tratar de seguir hasta donde hasta donde podamos. Estamos en el minuto ochenta y cinco el partido van cuatro a cero y creen que están bien entonces ahí también hay un tema que un poco que es parte de la madurez empresarial que es aceptar el negocio de los restaurantes en Santiago es muy competitivo y por lo mismo es que yo diría que estamos muy atrás el negocio de los restaurantes en Santiago es muy competitivo y por lo mismo es que yo diría que estamos muy atrás el punto es que si tú vendes cerrado o vendes abierto y ellos lo que estiman y que quizás puede ser una buena estimación es que si se les sale la patente al cole conviene más venderlo abierto ¿Cómo van las decisiones? Con todo lo vivido durante este año la verdad es que como que nos cansamos un poquito del tema del restaurante y decidimos venderlo ¿Qué pasa con las personas aquí? ¿Ya saben que se cierra? Sí bueno una de las condiciones que le pusimos al nuevo dueño es que siga con ellos y él aceptó hoy día me dieron la buena noticia de que el SEMA aprobó sin observaciones nuestra ampliación la municipalidad se había comprometido con nosotros que si la visita del SEMA resultaba sin observaciones ellos nos daban hoy mismo la patente de alcohol hoy mismo por lo tanto si está hoy mismo yo mañana hablo con él con el comprador le digo ya tengo la patente de alcohol y comenzamos los trámites yo creo que eso puede tomar un mes más lo valiente decisión y a veces cuando las cosas no vuelan y uno les pierde el cariño lo mejor para mí es ponerle candado ¿qué es lo nuevo que van a emprender? es una fábrica de bolsas de vacío para productos al vacío para sellar productos al vacío y que nació mira ahí paralela cuando teníamos la planta de mariscos nosotros necesitábamos muchas bolsas para sellar nuestros productos y no encontrábamos es sumamente difícil por necesidad tuvimos que empezar a fabricarlas y llegó un momento que vendíamos más bolsas que pescado entonces como que la cosa iba por ahí apuntada sí me estoy sacando un peso de encima y la familia entera la siente así siente eso sentimos que después de entregar el restaurante como que vamos a volar vamos a despegar y bien alto yo el consejo que les doy es que se ordenen pero que no pierdan las ganas de crear ¿sabes qué me interesa? el ceviche de Yanilla porque eso es lo que va de entrada podríamos ir arriba sirviendo el sour que la Yanilla aline el ceviche lo sirven y nos vamos todos para arriba hola bienvenido ¿cómo estás? ¿estás? ¿estás? llegarlo bueno chiquillos ¿sabes qué? hoy día esta reunión nuestra es para comunicarles que oficialmente el restaurante se vende comunicarles también que el nuevo dueño una de las cláusulas que pusimos nosotros fue que contraten a nuestro personal y él dijo que sí que va a seguir con el mismo personal por lo menos eso nos aseguró la persona que se quiere quedar con el restaurante yo quería transmitir el privilegio de trabajar con ustedes yo siento que ustedes han sido un buen equipo como en todas partes de repente se ven falla pero sí me siento orgulloso de haber estado con ustedes y haber aprovechado este tiempo y hay que seguir luchando por los sueños y por cumplir las metas bueno yo les voy a pedir la palabra voy a parar no me digan que me pare porque bueno no voy a parar estoy parado aquí yo creo que se creó un grupo humano eso no se pierde los amigos laborales a veces uno no los conoce mucho pero sabe que está al lado eso se genera el equipo lo importante es tener la convicción de que uno cierra una puerta y abre otra yo encuentro que hubieron factores quizás ajeno a esta mesa pero créanme que Chile está en un buen pie hay trabajo no se queden pegados busquen nuevas oportunidades hagan lo que realmente les gusta porque así todo fluye ok me ha impresionado el restaurante me ha impresionado su actitud pero los felicito también Tomás, Carlos, Magda a ti especialmente porque los vi batallar pero además los vi batallar de súper buena forma y nada el cariño que le pusieron se nota por eso los felicito Magda y gracias por la atención y creo que tienen mucha fuerza así que eso hace casi un año que llegué a este país y la verdad que me he sentido súper súper bien cuando llegué aquí yo le hablaba con la señora Magda que estaba muy agradecida con ella porque ha sido una de las pocas personas que para llegar aquí no conocerme me sentó la mano muchísimas gracias jefe muy agradecida para mí fue una importante porque a pesar de que no nos conocíamos y yo venía de otra cultura me acogieron muy bien muchísimas gracias por eso por hacerme sentir como como de esta tierra a pesar que yo estaba muy muy lejos de la mía muchísimas gracias a todas las personas que han confiado en mí y que siguen apoyándonos porque todavía apenas estoy empezando muchísimas gracias jefe yo estoy muy 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 agradecida con usted y con toda su familia y gracias a todos un honor de lana tú me lo dijiste mi balance es que era un caso difícil desde el inicio es una familia súper bien intencionada que se mete en un negocio que no lo capta bien y que es un negocio muy rápido y que hay que saber mucho no resultó lo que nosotros esperábamos no tanto en términos económicos sino más que nada en términos de la burocracia que está detrás de lo que significa instalar un negocio esto se planificó como una meta como un sueño como una esperanza pero también hubieron muchos riesgos que no estaban contemplados por no haber manejado antes del rubro me gustan súper tranquilos me encantó que se habían preocupado de la gente fue duro decirles que veíamos el tema que había que buscar en la salida y los veo lo que se meta les va a ir bien pues tienen la capacidad también de aceptar el no me da un poco de pena pero también siento que uno tiene que impulsar nuevas esperanzas en nuestras áreas y seguir luchando por supuesto tenemos que seguir nos faltan dos todavía por terminar de educar y hay que ponerle que seguir viviendo yo en lo personal en términos de de lo que me llevo de esta experiencia voy a haber conocido una familia potente maravillosa con la que ojalá en algún minuto nos volvamos a encontrar porque ellos van a hacer cosas importantes